Ya le dejamos el mando de Eduardo. Gracias. Bueno, gracias. Bienvenidos todos los que están físicamente aquí, los que están en internet. Adiós, Anita. Me dicen que estás conectada. Hola. Cuando me invitaron a esta charla, realmente me propusieron que hablara del tema del proyecto Neptuno. Ahora bien, enfocado en esa situación, a mi modo de ver, el proyecto Neptuno en Arasatí, esa toma de agua dulce, es parte de un problema más grande y más amplio. Entonces, si bien lo veo como una dificultad en sí misma y posiblemente una urgencia para atender ahora, a mi modo de ver, es una consecuencia de esos problemas más de fondo. Por lo tanto, me parecía, o por lo menos mi manía, me parecía más interesante hacer un recorrido de esa temática más de fondo y a ver dónde encaja ahí el proyecto del Neptuno y por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, por eso surgió el tema de la ecología política de las aguas. En los temas ambientales, el agua tiene una situación particular, porque hay varias cosas a la vez. Entonces, ustedes tienen el agua sustancia, el H2O puro, pero después también tienen el agua, que hay por ejemplo en el arroyo, que es el agua sustancia más muchas otras cosas, sales, sedimentos, etc. Entonces hay que tener en cuenta esa primera dualidad. Lo mismo se repite con agua de pozos subterráneos y así sucesivamente. Bueno, tienen el agua como sustancia química, después tienen el agua que está en el ambiente. Y a partir de eso es corriente tener en mente que en sucesivos pasos se termina, por ejemplo, en el agua producto, que yo pensé que alguna vez fue una botellita de agua, pero no. Bueno, tienen el mate, ¿no? El agua producto, entonces hay varios pasos intermedios para llegar a eso. Entonces hay a la vez varias aguas por detrás de la problemática de la ecología política del agua. El que haya varias aguas es una primera condición que a mí me parece se desatiende en Uruguay. Entonces, tanto en la prensa, cuando ustedes leen un diario o la televisión o la radio, así como en los sectores públicos, en la mayor parte de ellos, o en los que están en la política, como actores políticos partidarios, tienen entreverado todo eso. Entonces es una primera dificultad que tenemos en Uruguay. Después hay que separar dos grandes rubros. Hay un primer rubro que es el agua que es fundamental para que los ecosistemas funcionen. Es la que mantiene funcionando arroyos, lagunas, bañados, etc. No solo el segmento ese propio acuático, los ambientes de lagunas, la costa de los ríos, etc., sino todo lo que le rodea. O sea, ustedes tienen un pajo anal porque hay un noco de agua en algún lugar. Entonces, esa agua es a la vez el sostén de una cierta flora y una cierta fauna. Incluso la fauna y la flora, alejada de sus sitios, depende de la disponibilidad de agua. Sea de agua que corre los días de lluvia por el suelo, sea de agua en las capas superficiales del suelo o agua más profunda. Entonces el agua es como ese elemento que fluye en todos los ecosistemas y es vital para que se reproduzca la vida. Para los temas de ustedes de Cuendú, esta es el agua fundamental. Porque las especies de... no sé cuántas son de Cuendú acá, pero... Bien, bonus trap para ustedes. Entonces, la fauna y la flora nuestra dependen de esta agua. Pero después tenemos otra agua, distinta, que es igual pero distinta, que es el agua que se utiliza para los usos humanos. Que es un agua gusta como recurso. Yo sé, por ejemplo, se habla de recursos hídricos, que es un sucedáneo del concepto de recursos naturales. Entonces, bueno, para los que están acá, esta distinción está clara. Y ahí están los usos humanos más importantes del agua, por ejemplo, que tenemos en Uruguay. Que como usted puede ponerse, es una cantidad. Separado a su vez en grandes sectores. Tenemos el agrícola ganadero. Tenemos un industrial, para aquellas industrias que necesitan tener el agua. Tenemos como transporte la hidrovía. Tenemos como recreación ir a pasar un fin de semana a la costa de un arroyo, los que acampan en las playas de la Laguna Merín, y así sucesivamente. Tenemos el agua como recurso para mantener funcionando las represas y tener energía eléctrica. Y tenemos un agua para abastecimiento, para el agua potable por cañería, y el agua para saneamiento, que sirve para mantener funcionando el saneamiento, y un agua producto embotellada. Entonces, teníamos el agua vinculado a los ecosistemas, y el agua como recurso, y a su vez el agua como recurso humano, está en muy diferentes sectores, bajo usos muy distintos. Aproveiten que soy poco. Si tienen preguntas, las hacen. Tengo el mismo tiempo. Sin responderlas. Voy a tomar solo de esos usos humanos algunos, los que me parecen más relevantes y destacados para la situación uruguaya. Entonces, de todos los usos humanos, me voy a quedar con esto. El agropecuario, el industrial, y el que sirve para generar energía, y la temática del agua potable. Si yo los agrupo, parecería que ciertos de esos usos, como el agropecuario, el industrial, vinculado a la energía, están una y otra vez en conflicto con el agua para sostener los ecosistemas, y con el agua, como se vio el año pasado, para la provisión de agua potable, especialmente en el área metropolitana. Ahora, me explico, si yo tengo un mal uso agropecuario, contamino el agua de la cuenca de Río Santa Lucía, y me afecta el agua potable que llega a las canillas de nuestras casas. Si yo tengo un mal uso agropecuario, o tengo un uso industrial, por ejemplo, plantas de celulosa, la de bugue, el hidrógeno, lo que ustedes quieran, voy a terminar afectando el funcionamiento de los ecosistemas asociados a él. Entonces, en este recorrido de la ecología política, hay una serie de conflictos en Uruguay que están asociados a los diferentes usos del agua, pero que no se reconocen como tales muchas veces, sino que se reconocen como problemas de oposición entre agropecuaria y el agua de Oce, pero no como un conflicto en el uso del recurso agro de la ecología política. Estos conflictos, al no ser reconocidos como tales, no siempre son abordados de la mejor manera. Llegan momentos que son inevitables, y cuando son inevitables es que se reaccionan. ¿Por qué considero que no son entendidos como tales? Les doy la campaña electoral. Tenemos los dos grandes grupos, político-partidario y una oposición, y los dos que hablan de lanzar algún tipo de plan de riego para reactivar el riego. Reactivar planes de riego, como ya estaban los planes de riego, implicaría inmediatamente conflictos con el agua ambiente. Inmediatamente. Entonces se da una situación extraña de estas cosas paradojales que se vienen acá, es que tenemos un problema con el agua, quiero solucionar el problema con el agua, y si tengo éxito en solucionarlo, por cómo lo dicen, voy a generar más problemas con el agua en otra dimensión. Un ejemplo de ello, de esa forma de encarar la temática del agua, es una entrevista que recuerdo que se le hizo al senador da Silva, donde él decía que quería diseminar y proliferar los imprimimientos de riego y de represamiento cómo se hacían en Estados Unidos. Porque él había estado viajando por avión en una cierta área de Estados Unidos y por la ventanilla del avión, había visto muchas obras de riego, muchas lagunas de riego. Dejando de lado el comentario de si una política nacional se puede planificar con la mirada de la ventanilla de un avión, ahí lo que faltó decir, por ejemplo, es que en Estados Unidos, si ustedes, pongamos el caso de la afectación del agua en los humedales, en los bañados, como es en Uruguay, si ustedes van a hacer un cultivo de arroz, Estados Unidos es un importante productor de arroz, si ustedes van a hacer un cultivo de arroz y ese cultivo de arroz va invadiendo un inmedal, si ustedes van a afectar 100 hectáreas de bañado, la normativa de protección de áreas naturales, o sea, esta agua, en Estados Unidos, le exige a usted que proteja en otro lugar el equivalente de las 6 hectáreas que va a reconvertir a Rosario. Y para eso, en Estados Unidos hay un sistema de bancos de humedales. Entonces hay humedales que se protejan y dentro de esos humedales, pongamos, son 10.000 hectáreas de humedal protegido, hay 100 hectáreas que las paga Mauricio porque está cultivando 100 hectáreas en algún otro sitio. Entonces hay un mecanismo de compensación ecológica que además está mediado por un pago en la terminología de ellos de un servicio ecosistémico. Nada de eso se discute en un lugar. No existe esa solución. Entonces, se plantean estos usos, estos conflictos, y usted está en el ámbito político partidario de los 12 riegos. También lo dice Orsi, ¿no? No sé cuál será. Pero, ¿cuáles son las afectaciones en el agua para el ambiente? Desconocidas. Desconocidas. No están pensadas. A no estar pensadas, la experiencia me indica que allí donde vaya a haber un problema va a terminar la clásica discusión. No, yo tengo que hacer el represamiento. Ustedes, los ambientalistas, como conduce o ponen, están en contra del desarrollo. Lo único que les interesa es cuidar los bichitos y las plantas. Por no pensar esto. ¿Vamos bien? Hagan preguntas. Si se dice, vamos a poner. El anterior gobierno, la segunda administración Vázquez, elaboró un plan nacional de agua. En el 2017, que está ahí. Abro paréntesis. Por lo cual, no entiendo por qué el programa de gobierno en las 48 medidas que presentó el presidente Ángel hace unos días atrás, dicen como novedad que ahora presentaron un plan de agua. Cierro paréntesis. Porque este es de ellos. Abro otro paréntesis. Este plan de agua está asociado a una promoción de la reforma de la ley de riego que fue muy cuestionada por las organizaciones ambientalistas y que no se llevó a aspectos. Que después, si quieren, podemos conversar algo de ella. O sea, tenía una cantidad de problemas. Cierro el paréntesis y vuelvo. Pero, vuelvo por lo siguiente. Porque esto es lo que está vigente ahora. O sea, este es el plan Nacional de Aguas que tendría que haber cumplido la actual administración. Se aprobó en el 2017 ya la actual administración tenía que haber cumplido este paquete. Es interesante. Tiene tres objetivos. Agua para el uso humano, agua para el desarrollo sustentable y el agua en sus riesgos. Vuelvo para atrás. Tiene usted agua para el desarrollo y agua para el uso humano. Esta no existe. No existe. Existe en un segundo nivel. No están conozcando. Pero no están de los objetivos. Entonces, agua para el uso humano, acceso a la agua potable y saneamiento. Agua para el desarrollo sostenible. Tener agua en calidad y calidad para el desarrollo social y económico. Y, cuando somos brutos, conservar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Esta formulación de la sustentabilidad origina muchos problemas. Porque siempre el componente ecológico queda subsidiario a las finalidades económicas. Y luego, esto sí es interesante, como ustedes van a ver más adelante. Ellos hablaron de agua y los riesgos asociados. Pero estaban pensando en el cambio climático. Con enfoque de gestión de riesgos. Entonces, hay alguien que sabe que los temas de agua tienen que ver, por un lado, con cambio climático y, por el otro lado, con los riesgos. Si esto se hubiera cumplido, ustedes saben que el déficit hídrico y después la sequía ya estaba en marcha a finales de 2022. a finales de 2022 ya tenía que haber medidas gubernamentales para enfrentar la sequía. Y no haber esperado a mayo, junio, julio del 2023. O sea, se demoraron como seis meses porque esto funcionó mal. de los objetivos se derivan directrices para las acciones del Plan Nacional de Aguas. Que es la gestión integrada y sustentable, participación de los usuarios de la sociedad civil, incorporar el concepto de riesgo, investigar, innovar y generar capacidades y educación ambiental. No hay ninguna evidencia de mejoras en la gestión integrada y sustentable del agua, ni del anterior gobierno ni del actual, ninguna. Participación del usuario de la sociedad civil ha habido una regresión. Ha habido muchas denuncias de los comités de cuenca que no funcionan, se suspendieron el año pasado durante la crisis hídrica y ahora hay de nuevo alrededor del emprendimiento en el turno otra nueva tanda de denuncias. Usted tiene en el caso que el propio Ministerio del Ambiente para casos que ocurrieron en la costa del este acciona judicialmente con a técnicos que quieren ir a expresar su opinión experta en causas judiciales. son instancias con la sociedad civil con entidades productivas con los gobiernos municipales y demás para co-participar en la gestión de las cuentas por ejemplo hay una para la cuenca de Santa Lucía de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos no digo acá no vamos a evaluar si funcionan bien o mal porque estamos en una situación anterior a eso es que por lo menos estén activas se reúnan en forma regular después se verá si están bien o mal diseñadas si son efectivas o no efectivas pero aquí estamos en una situación previa a ello insisten en incorporar el concepto de riesgo y promover la investigación innovación y las capacidades entonces esas cosas no han funcionado por lo tanto teníamos un plan de agua con algunos componentes interesantes nos faltaba el agua o muy minimizado el componente asociado al agua para sostener los ecosistemas y acciones concretas no han sido efectivas el síntoma la consecuencia más clara respecto a lo constructivo fue la crisis del año pasado con el agua total entonces estos conflictos en vez de resolverse comenzar a desarmar la pareja e intentar resolver alguno de ellos a través del plan nacional de aguas no ocurrió no un plan plan el plan tabii que se puede seguir por eso no van es bueno Exacto. El otro plan no era ningún plan revolucionario, no nos convertía en la república ecologista. Es un plan de los más estándar con varias lagunas. Ahora, eso no funcionó. ¿Por qué insisto que no funcionó? Porque es una crisis de agua potable. O sea, mayor síntoma que eso no hay. Entonces les voy a mencionar algunos de los conflictos que hay sobre esto. Bueno, tenemos. Conflicto. Apropiación del agua como recurso. UPE. Esta planta consume el equivalente a una ciudad de 900.000 personas. Tiene el consumo de lo que sería, imaginen ustedes, la segunda ciudad de Uruguay, sumando las piedras, carnellones, sal, paisagú, etc., hasta llegar a 900.000 personas. O sea, es el consumo de una UPE, como si fuera los podemos pedirlo. Es un consumo brutal. Contaminaciones por origen agropecuario. Ahí tiene el mapa del propio Ministerio del Ambiente de la contaminación por origen agropecuario. Cada redondelito es una estación de muestreo. El 84% de las estaciones tienen niveles de fósforo no aceptables. El 44% de las estaciones tienen niveles de nitrógeno no aceptables. La situación en la cuenca del río Santa Lucía es dramática. Esto que decías vos, este mapa ya tiene unos años, pero no, esto es un escándalo. O sea, tenemos los niveles de contaminación de Europa en la década de 50, del 60. No, acá también hay otros maps análogos con otros indicadores que incluyen más desechos urbanos e industriales. Pero no nos interesan acá. ¿Por qué? Porque esto es, entre comillas, una gran contaminación difusa, que es a lo que quiero ir. Acá tú tenés, todas las cuencas grandes de Uruguay, todas están contaminadas. Independientemente de que sea ciudad grande o ciudad chiquita. Con saneamiento o sin saneamiento. Con frigorífico o sin frigorífico. Con curtiembre o sin curtiembre. Entonces tenés, la cuenca de San Salvador contaminada. Las playas custeras de Colonia, San José, etc. Todas contaminadas. Siguen, acá son por cien los bacterias, ¿no? Siguen en la costa este y siguen por la vertiente atlántica. La de Santa Lucía. La de las lagunas litorales. El río allí. El río Negro. Las estaciones del río Uruguay. El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno grande. El chico. El yaguarín. Y el río Negro. También. Dicho de otra manera. No hay ningún gran cuenca de Uruguay que no tenga algún problema de contaminación. También. Y las otras lagunas. La de las lagunas. La de las lagunas. Se nos puede encontrar más contaminación. Hay varios informes de la laguna sobre la gran cantidad de químicos. Además de estos que hay en el agua. ¿Pueden entrar? Sí, claro. Pero no tienen estación. Creo que no tienen. No. Porque este es un mapa oficial. Es un mapa oficial. Es un mapa oficial. Las rocas son inaceptables. Las anaranjadas son casi inaceptables. Las amarillas tienen problemas. Y las aceptables son verdes. Que son muy poquitas. Después tengo otro problema con el agua, me pasa desapercibido, que es la pérdida, acá yo estoy usando los términos un poco en forma compisas para transmitirlo a ustedes en la imagen, pero es como la pérdida de vida o la pérdida asociada a prácticas agropecuarias que se exportan. Entonces se puede evaluar con un balance entre cuánta agua importamos en producto y cuánta agua exportamos asociada a cada poroto de soya, a cada kilo de carne, o a cada distrito del hecho del hecho del hecho. Entonces se puede evaluar ahora. Es parte de lo que se llaman los indicadores físicos en las balanzas comerciales. Entonces, cuando evaluamos la situación a nivel global, el mayor exportador neto de agua asociado a los usos agropecuarios en el mundo es Brasil. O sea, Brasil exporta soya, soja, perfecto, pero también lo que exporta es agua, sea la necesaria para hacer crecer la soya como esa micro gotita que va cada porotito, ¿se entendió? Entonces, en los indicadores de volumen total están lejos Brasil, después vienen otros países, pero cuando yo voy al indicador del agua en los balances físicos comerciales ponderado a la cantidad de personas del país y al tamaño del país, ¿sabes cuánta agua tiene el país? Miren las sorpresas. Ah, acá está. El volumen exportado neto es Brasil, después viene Estados Unidos, es un gran exportador agropecuario, después viene Indonesia y en cuarto lugar Argentina. Pero si yo voy al volumen por persona, por persona, Uruguay era primero. En el mundo, o sea, el agua disponible para la gente tiene una competencia con esta agua de uso agropecuario, de exportación, que además es el mismo uso agropecuario que me genera este mapa. Queda en segundo lugar Paraguay, después viene Australia y viene Costa de Marfil. Este indicador por persona puede ser cuestionable. Pero si yo voy al indicador compuesto del agua disponible en el país, Uruguay queda hasta cero en el mundo. Uruguay tiene mucha agua, no tiene para nada escasez. Tiene cantidad de recursos. Pero esa cantidad de recursos se va a usar. Sí. Entonces, acá es oportuno un dato de clarificación. Del agua que se consume en Uruguay, el 80% se usa en nuestros agropecuarios. Un 10%, números redondos, 80% en sus agropecuarios, 10% se la toman ustedes en el mate, y demás, la Coca-Cola, el agua, la cisterna, etc. Y otro 10% es otros usos. Entonces, nosotros somos un gran exportador de esto. Esto no está en la discusión político-partidaria. No está. Tampoco lo he visto en la discusión de las estrategias de desarrollo agropecuario. O sea, ¿cuál es el impacto del agua en los balances físicos de exportación? Por ejemplo, arreglada de Adientes, el sector agropecuario ha tenido que aceptar que el cambio climático y la huella de carbono y la huella de metano son problemas que tiene que abordar. Lo ha aceptado por razones comerciales. Hay compradores que no le van a comprar. Hay razones de reglas del comercio. Por ejemplo, la Unión Europea va a comenzar a poner un impuesto a las importaciones de alimento que no cumplan con cierto desempeño ambiental de emisiones. y así sucesivamente. Pero esto ha existido en el debate político-partidario. O sea, si vos estabas deprimido... No, es que tal, es que es. Yo no me preocupo. Sí, porque esto no es para dar alimentos. Es por eso. Sí, si fuera la minería sería distinto. Porque la minería también consume agua en ciertos sectores. Entonces, lo interesante que está para el sector donde se dice que nosotros somos muy efectivos. Después tenemos el déficit líquico y la sequía. Acá había un desplome estatal y, asociado a esto, la crisis del agua por la agua. Entonces, Montevideo fue la primera ciudad del mundo que llegó a lo que se llama el día cero. Que es cuando una ciudad se queda sin agua potable. Esa terminología proviene de una escala de estadios que se hizo en Sudáfrica para abordar la crisis en esa ciudad. Esto se ha hecho en sucesivos pactos, sucesivos costarios, con medidas de restricción para el uso del agua potable. Y cuando se quedaba sin agua potable, era el día cero. El caso de Montevideo es de examen. Sí, para los que trabajan estos temas de gestión de recursos naturales, va a estar en los libros de texto. ¿Por qué? Porque fue la primera capital que llegó el día cero. Por ejemplo, ahora Bogotá tiene muchos problemas. Pero ya con la anticipación hicieron un plan de racionamiento. Acá no hubo ninguno. Acá antes de llegar, en las otras ciudades que llegaban al cero, por ejemplo, en Sudáfrica te decían, por ejemplo, no se puede regar más el césped. Ahora, si vos regabas el césped, la policía te cortaba el agua y te metía bruta multa. Era en serio. El estadio 4. Se suspende el lavado de agua. Y así sucesivamente. Me acuerdo en una radio, cuando me entrevistaron sobre esto del día cero, yo dije, bueno, las otras ciudades, por ejemplo, se pueden lavar autos. Entonces, el periodista me dice, ¡Uy! Pero, ¿se quedan sin trabajo los que lavan autos? Ahora, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué se llegó al día cero? Se llegó al día cero porque los cinco mecanismos de seguridad estatal que tenían que funcionar, se derrumbaron uno detrás del metro. Los cinco. Empiezo por el primero, OSCE. OSCE tenía que tener un plan de contingencia porque ya sabía desde octubre o noviembre del año anterior que estaba en marcha una sequía. Entonces, tenía que tener un plan de contingencia y un plan de racionamiento. Ese plan de racionamiento debería incluir medidas de uso, pero también otras medidas, como por ejemplo, en aquellos momentos yo recuerdo haber estado en un par de oficinas públicas haciendo trámites y yo iba al baño a propósito para ver la situación de los baños. Entonces, en los baños me encontraba canillas que perdían, cisternas que no cerraban, en plena crisis hídrica. Porque, claro, la repartición estatal no es de nadie, nadie se preocupa, etc. Bueno, planes de OSCE no hubo ninguno. Esto es importante porque esa incapacidad de OSCE determina ahora lo de Néstor 1, ¿no? O sea, tenganlo en mente. Segundo, OSCE, la unidad reguladora que debía estar atendiendo la calidad y disponibilidad del agua potable no funcionó. Si ustedes recuerdan, empezó a haber una disputa con un sentido político partidario detrás donde la intendenta COSE decidió que los análisis de la calidad de agua dentro de Montevideo, que hacía la intendencia, se hicieran públicos. Porque OSCE y OSCE no los hacían públicos. ¿Se acuerdan de eso? También pasó que la facultad de química que hace nuestro análisis para OSCE escandalizada por lo que encontraba en el agua supuestamente potable, llegó un momento que dijo tenemos un contrato de confidencialidad con OSCE, pero esto es tan inaceptable. Dijo un decano que si OSCE no los hace públicos, no van a tener que hacer públicos nosotros. Ahí fue que nos enteramos de que los niveles de sodio y cloro estaban por las nubes. Y que había otras sustancias y además había sedimentos. Entonces, la OSCE no fiscalizó, no sancionó. Es más, también recuerdo de la prensa, allá hablaban de OSCE, no sé qué. Bueno, en plena crisis yo fui a la OSCE. Yo, saqué el número, fui a la OSCE. ¿Qué acerca? Fui con mi recibo de OSCE. Digo, quiero que me den copia de mi contrato que depende de mi servicio. Porque fue porque todos los periodistas hablaban. Si OSCE tal cosa, tal otra. Y yo le preguntaba a los periodistas, ¿pero vos sabés que me hice el contrato de OSCE? No, vos. Entonces yo fui a OSCE y levanté el contrato. Y el primer punto del contrato dice, OSCE le va a dar a usted, señor, señora, le va a dar a usted agua potable en su casa. Pero entonces, si me acaba de decir el gobierno que el agua no es potable, ¿cómo se me va a cobrar? Eso tenía que haberlo accionado a OSCE para alrededor de un millón de clientes en el área metropolitana. Cero. Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública es el mente clave determinar la calidad sanitaria del agua. Hay unos mecanismos que si eso sí está por decreto, si por ley, ¿cómo se determina eso? Incluso hay normativas ya aprobadas que se prevían casos como estos y decían que el Poder Ejecutivo podría intervenir hasta los proyectos privados para la gestión del agua. Aprobado de años atrás. Y después, si quieren, se los comento, pero había un montón de instrumentos. Bueno, la determinación de la salud pública es de la calidad del agua. Y entonces, vengo por acá, en algún lugar, acá está. Acá está. No sé si ustedes se acuerdan. El agua potable tenía mucho cloro, mucho sodio, entonces la ministra Rando salió a hablar en la conferencia de prensa para explicar que en los embutidos en la pizza y otros alimentos había más sal y que, por lo tanto, para compensar que el agua era más salada, le pedía a la población que comiera menos pizzas y menos chorizos. ese es el cuarto componente. De los cinco que fallaron, el cuarto es el Ministerio del Ambiente. Por el Ministerio del Ambiente falló en varias puntas. Por un lado, por la desafortunada declaración del actual ministro diciendo que el agua no era potable, pero era bebible. Por otro lado, para no haber reaccionado a tiempo el año anterior, por otro lado, el OSE se articula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente. O sea, al Ministerio del Ambiente le podría haber dicho a OSE que tenía que empezar a trabajar el tema de la sequía ya el año anterior. Y después, porque eso viene de una discusión, discusión no, el tratamiento del presupuesto que había ocurrido unos meses antes, donde entonces, en aquel entonces, el predecesor al actual ministro, el anterior, que era Peña, había dedicado, porque, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero bajo la administración de la calle, el presupuesto ambiental se derrumbó. O sea, si ustedes toman el presupuesto ambiental que había el anterior Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y sacaban solo el pedazo ambiental, ese pedazo de presupuesto ambiental que pasó al nuevo ministerio cuando se fracturó el viejo y quedaron el nuevo, ese se derrumbó. y quedó a la mitad de lo prometido en la ley de presupuesto en el primer año de la administración de la calle. Quedó a la mitad. O sea, no cumplieron lo que habían prometido. Y trataba la dificultad. La explicación que esto fue culpa de la pandemia. Pero en el 2022 ya habíamos salido de la pandemia. Entonces, en el Ministerio del Ambiente había muchos problemas de disponibilidad de recursos humanos, transporte para ir a hacer inspecciones, cosas básicas. Pero el ministro Peña dedicó todo el refuerzo presupuestario a su pequeñísimo ministerio bajo la administración de él. El Ministerio del Ambiente, que antes era el penúltimo en los gastos de la administración central, era el penúltimo por dejar venir el Ministerio del Turismo, pasó a ser el último. Teníamos presupuestos del Ministerio del Turismo. Entonces, había un pequeño refuerzo presupuestal y él lo utilizó en alquilar oficinas y una nueva red de cableado y computadoras para la nueva oficina. Ahí fue gran parte de los nuevos mineros. Entonces, por todas las razones que no funcionó. Tenemos un ministro, que no entiende el tema, habla de agua bebida, una institucionalidad muy debilitada, por fenomenal plata, por tal manera de cosas que son muy discutibles. No atienden los propios mandatos de la normativa para esas naciones de emergencia como esta. Y el quinto es en Mides. Porque yo al tener para acá estaba preparando esto y pasaba de la televisión un aviso del ex-ministro de Mides que ahora está en campaña. Entonces él me acordaba de esto. ¿Por qué? Porque en el caso de Sudáfrica, cuando se quedaban sin agua, acá la Sudáfrica se asignaba que no se hubo de agua no se sabe de la televisión o sea, lo vaso el inodoro por el día. Yo te doy el agua, te llevo un camión cisterna y te damos el agua. Acá el Mides presentó como gran estrategia por los dos litros de agua, que es totalmente suficiente. Entonces, las medidas compensatorias no funcionaron. Entonces, se derrumbó el Estado en la gestión del agua, llegamos al día cero, tenemos lo del agua bebible y tenemos lo otro, es que hubo de hecho una privatización del agua potable donde también por primera vez en la historia nunca ha visto, no era necesario privatizar una empresa estatal de agua, no se vinieron los caños ni los repósitos porque eso pasó a ser obsoleto porque la gente compraba el agua en forma privada en un mercado de agua que era el bidón del agua sal y matutina, etc. O sea, el agua se privatizó, eso tampoco sucedió en ningún lugar del mundo. Y hay una cuestión que hablábamos con Mauricio la voy a decir ahora para no olvidarme acá hubo reacciones ciudadanas pero mirado a escala global lo llamativo es que no fueron más intensas y lo otro llamativo es que pasado 3, 4, 5 meses como que la gente se olvidó de estas listas. Entonces, si esto hubiera pasado en un país europeo, ahí sí te concedo, el ministro del ambiente ya estaba muchas muchas gracias por su servicio el directorio de OCE también hubiera sido removido y una explicación como la de la ministra Rando hubiera sido imposible porque sus asesores le hubieran dicho no diga eso de que va a solucionar la crisis y la más potable comiendo menos chorizo y menos pizza. Entonces, ahí hay una dificultad, sí, hay una temática ambiental en ciertos sectores de la ciudadanía, pero en esto que cruzó a toda el área metropolitana, esto no desencadenó una censura social más severa. ¿Cuál es la dificultad? en que lo esencial era la atención al agua por la vida, por la vida del agua frontal, pero lo agradeció la visión sindical, la visión sindical fue el agua provista por empresas estatales, y si ustedes recuerdan, uno de los líderes de ese movimiento que estaba en el sindicato de OCE, después terminó trabajando en el gobierno vasco. Entonces, ahí también hay una cuestión para ir al fino, cuánto prevaleció la protección constitucional de la empresa estatal, y cuánto prevaleció la balanza un mandato constitucional para el agua. ¿Por qué insisto en esto? Me adelanto un par de pasos, pero bueno, si no me pongo el río. Porque en la discusión del proyecto en el primo, por lo menos a mi modo, ese imprimimiento es indiable, aunque lo hiciera OCE. Pero si ustedes miran con rigurosidad las declaraciones de varios actores políticos partidarios, por ejemplo Ortuño, el énfasis está puesto que deben ser las obras las que sea OCE como ente estatal. No está puesto en lo del agua. No está puesto en lo del agua. entonces tenemos todos estos conflictos y otros más que nos vienen al caso y como ninguno de estos se solucionó y hay posibilidades de que entremos en un nuevo déficit hídrico y sequía y hay cierto temor que va a pasar con el agua se presenta como solución el proyecto Neptuno que es la toma buena de la sativa pero que si yo me expresé bien y los convencí esto es parte de los conflictos no es una solución voy a hacer ahora un paréntesis conceptual en el mundo ideal supongo que es un paréntesis ideal habría dos formas de encarar la política del agua una opción sería una política nacional de aguas o estrategia nacional de agua o plan nacional de agua como ustedes quieran llamar y tendría capítulos secciones uno dedicado para el agro otro dedicado para las cuestiones ecológicas otro para la industria otro para el agua potable etcétera es una opción la otra opción es que el Uruguay tenga una cierta estrategia de desarrollo un plan de desarrollo por ejemplo en Colombia hay un plan nacional de desarrollo la aprobación del plan nacional de desarrollo determina el presupuesto del Estado ya ahí es en serio lo del plan después se cumplirá o no se cumplirá pero hay un plan de desarrollo entonces dentro del plan de desarrollo ustedes tienen el área ecológica el área ecológica el área ecológica el área sanitaria y adentro tienen un subcapítulo del agua pero de todas maneras esto necesitaría mecanismo de coordinación para el tema agua como se necesitaría mecanismo de coordinación para el tema cambio climático y eso es sucesivamente porque son transversales entonces una u otra estrategia tiene su lado positivo y su lado negativo y no nos interesa acá resolver la cuestión pero mi punto es que eso no se discute y que están confundidas las dos porque cuando ahora se dice vamos a un plan nacional de aguas uno piensa en esto pero por el otro lado si ustedes miran los otros programas realmente son borradores o punteos de planes nacionales de desarrollo que no se sabe cómo encaja el tema agua esta es otra cuestión también que les quiero llamar la atención de la ecología política uruguaya esto se repite en otros temas o sea hay un problema importante en el diseño de políticas públicas no hay mucha proliquidad creo que no si esto es el por ejemplo proyecto Netuno a que corresponde que es bueno ustedes lo 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 conozco yo solo voy acá retomar algunos aspectos de ese entretenimiento se supone que es la solución entonces la solución es una toma de agua frente a la satil ahí fue una cosa para ustedes cuando, o sea, hace 20 años atrás los bañados de la satil que tiene 3 cursos de agua que desembocan ahí lo habíamos determinado nosotros en algunas publicaciones como un área ecológicamente significativa en uno de los bañados costeros platenses más grande que quedaban rodeado de la forestación ahí confluían 3 arroyos y además de ahí tenían una importante extensión y ahí era el registro de una lagartija muy rara en Uruguay que solo se había encontrado ahí y en los bañados de Carrasco una lagartija que anda en los pajonales arriba de los hilos, medio arborícola no sé ahora la situación no la sé porque yo estuve ahí pero hace como 20 años y ¿cómo va a afectar todo esto a lo que quede esos bañados que eran muy importantes? porque como ustedes saben que bañados más bosques o más torral en activos a Mósquilos quedan pocos en el río La Plata entonces es un área que tiene su relevancia ecológica y eso habría que mirar un poco más detenimiento de la toma de agua después va a un polvo en un gran piscina un gran lago ahí el agua se va a guardar va a haber una planta de portabilizadora primaria que va a bombear el agua hacia Montevideo y va a haber un predio donde se van a depositar los lodos tóxicos perdón entre comillas tóxicos porque hay argumentos que debatan cuán tóxicos son yo creo que les haría ese argumento pero va a ser un universo entonces todo esto es un paquete ustedes tienen la toma de agua la planta de procesamiento que no va a desalinizar sino que va a ser infiltrado a populación etcétera y ya no manda para Montevideo que va a clorar tiene el reservorio de agua para las emergencias y tiene después el predio de ciento y pico de hectáreas para ir metiendo los lodos que lo tienen que forrar y impermeabilizar es todo un paquete o sea no es solo una planta de bombeo y potabilización de agua y eso va a la red de Montevideo sigue más o menos ese camino que está aquí en rojo y va hasta Melilla entonces acá hay varios problemas hay un primer problema voy a hacer un orden distinto al convencional hay un primer problema de la acumulación de los lodos en el plan de los emprendedores privados establecen un periodo de tiempo de 25 años para ir rellenando los predios donde eso se va a colocar la el empleo de la tecnología de hacer la gran apertura de terreno con la internalización tiene sus riesgos porque esa membrana se perfora y es un disiliado entonces ahí hay un problema serio que a mi modo de ver no ha recibido la atención que merece hay un segundo problema que tiene que ver con la afectación de los bañeros de la gran salchín hay un tercer problema que tiene que ver con la calidad del agua que se va a tomar y se va a intentar potabilizar y un cuarto problema asociado con el polo la piscina donde se va a guardar el agua en verano porque ¿qué se ha indicado para eso? la presencia de cianobacterias entonces va a haber momentos que hay floraciones donde esa agua no se va a poder utilizar es un misterio para mí ¿cómo van a evitar que esas mismas cianobacterias no proliferen en la gran piscina en el gran reservorio con 30 grados en el gran ¿hay incitaciones? según la prensa de los que siguen el tema con lupa en los que yo confío que sí que se han expropiado también o se han vendido también y hay una denuncia de uno que ya se ha talado y se ha hecho la apertura de hecho hoy era la y soy o mañana mañana o hoy la audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental pero como alertó el MOUS en un comunicado la propia el propio municipio la meta le pidió a la empresa mayor información porque hay información faltante en el estudio que ellos mandaron entonces no se puede hacer una consulta pública cuando todavía se están subsanando problemas de información y documentación en el proyecto no se puede No llegué a eso. No llegué a eso. También se va a estar. Pero al calor. Para este ejercicio de hoy acá. Vamos a hacer lo siguiente. Asumir lo siguiente. Tener un problema de cienobacteria. Que no sabemos bien cuál es. Porque puede cambiar de año en año. Puede haber más calor, menos calor. Hay un incertidumbre del problema de cienobacteria. Pero vamos a reconocer eso. ¿Me siguen el razonamiento? O sea, la visión empresarial y ingeniería dice. No, eso no es un problema. Hay una visión opuesta que dice. No, esto es un problema porque tenemos tantos días. Bueno, yo estoy un paso antes del extremo. No sabemos cuántos días. Pero sí hay un problema que no se levanta de ella. Que es importante para una cosa a la que quiero llegar. ¿Me sigue? Después digo el problema del agua salobre. En una de las evaluaciones que ellos tenían en el propio emprendimiento en el primer estudio. El número redondo son 90 días de agua salobre. Ahora, los responsables del emprendimiento cuando hablan de la prensa, rebajan ese número. Pero son 90 días de agua salobre. Me queda el paso antes. Tener un problema de agua salobre, que probablemente dure meses. No sé si dos, tres o cuatro meses. Pero tenemos un problema de agua salobre. ¿Me siguen? No, no sé bien. Pero tengo un problema de agua salobre. Después tengo esto otro. Lo ignoran. Esto es parte de una cuenca gigantesca. Es la segunda en América del Sur después de las Amazonas. Es de kilómetros cuadrados y tiene 130 millones de personas. Esto es que... Perdón, no me voy a hacer autorreferencial, pero en mi City Tours, Escológico, cuando estaba acá, afuera de una cifra, en el estado de Goyaz, y veo las plantaciones de soja, los clínicos, etcétera, Después, cuando yo estoy en el sur de Bolivia, en el sur de Bolivia, en los departamentos mineros, en el sur de Bolivia, ellos ya han contaminado todo el picomayo. O sea, el picomayo está contaminado. No se puede consumir pescado. Por las minas. Ya hay minas empresariales y minas pequeñas más artesanales. Entonces, todo el cianuro, el cadmio, el níquel, todo el uso de agroquímicos que está asociado a la Cuenca del Paraná, todo el desagote del área metropolitana de Buenos Aires, y el cien millones de personas. ¿Para dónde viene? Para acá. La respuesta de la visión determinista de los ingenieros son dos. Buena parte de estos contaminantes se degradan a lo largo del transcurso de su recorrido por el río, o son anclados en plantas, animales, en diferentes lugares. Y el gran problema que es el Paraná, el flujo se da sobre todo sobre la costa argentina y no se mezclaría con el del río Uruguay, que es el que bañaría nuestras costas. Pero yo explico lo que le dije antes. Yo no puedo hacer. Me quedé un paso antes. ¿Puedo hacer un paso antes? ¿También? No, claro que está todo contaminado. Esto es espantoso. Y esto es horrible. ¿Me explico? No. Claro. Pero entonces, ¿cómo puede estar seguro que no se mezclan? Hay un tema de incertidumbre. Es cierto que siempre se trata sobre el estado de las cosas de las espinas, que no fueron de talas, las personas que no se le han ido a buscar. Entonces, me tengo que apurarme, me estoy atrasando y no los quiero aburrir. Esto es un tema de análisis de riesgo. Y el riesgo está asociado al incertidumbre. El incertidumbre es lo que yo no sé. O sea, ¿cuánto salino es cuántos días? ¿Qué pasa con las cianobacterias? ¿Y qué pasa con el cambio en níquel? Que llega para acá, por ejemplo. O con los coliformes de los señores argentinos y argentinas que van al water, ¿no? Bueno, si yo me agarro un coliforme, voy a tener una gastroenterocolitis. Probablemente sobreviva. Pero si me contamino, no sé, con mercurio, voy a tener problemas. Entonces, son diferentes. Entonces, para los usos de las aguas, yo tengo distintos balances entre incertidumbre y riesgo. Para el agua de lluvia que yo recojo en un balde, en la azotea de la casa, o con un caño que viene a azotear, el riesgo de incertidumbre es baja. Si yo tengo la azotea limpia o el caño limpio, puedo usar esa agua. Tengo baja incertidumbre y los riesgos que tenga un problema con eso son pequeños. Si yo utilizo agua de pozo, ya es más complicado, porque el Sao José tiene arsénetro. Entonces, tenés que hacer análisis del pozo, puede ser que a veces esté, a veces no esté. Incertidumbre y riesgo más complicada. El Neptuno es el extremo de los riesgos de la incertidumbre. Que está eso para evaluar el Plan Nacional de Aguas. O no, truco, cambio climático. Pero tendría que haberlo hecho. Entonces, el Neptuno es el extremo de lo que yo no puedo estar absolutamente seguro, pero el día que me funcione mal, me broma. Con muy alto ritmo. ¿Se me dio? Pero miren qué pasa con el Neptuno. La empresa transfiere el riesgo a la saciedad. Porque si el agua está contaminada, los que se van a afectar son los que toman agua. Si el área de depósito de los lodos se rompe, los suelos y las mapas freáticas que se van a contaminar son los de vecinos de Arasatín. Pero entonces la empresa baja sus riesgos notablemente. Es más, es más, se debería hacer un ejercicio de evaluación de este abordaje de la ecología política contra lo económico-financiero. porque si la planta no funciona, porque hay muchos días de salón legal, de agua salón, eso va a ser una causa y va a ser usada como un argumento para construir una planta desalinizadora. Entonces, incluso que el proyecto fracase, es un buen negocio para el emprendedor privado, porque la única manera de repararlo es invertir más planta en la nueva planta para desalinizar. Acá. Está muy guay, está muy guay. Porque yo no sé lo que hay en el agua, porque yo ya no confío más en el CEA. Tengo otra que también pasó. El problema va a estar en el medio de prensa. Ah, la pasta de energía le pasó, que no es cariño y la resistencia del Galefón, que se nada de productos calcáticos. Entonces, durante la crisis, yo dos veces tuve que cambiar la resistencia. Dos veces. Hablé con los técnicos de llames. Y hablé en la oficina de llames. Entonces, yo me decía que tenía una balanza de recambio de la resistencia. Muchos de esos calefones estaban en garantía. Le significó una pérdida de plata brutal a la empresa. Pero era un indicado de que la calidad del agua se había desplomado. Se había desplomado. Entonces, no sé ni modo. Las dudas sobre la calidad son válidas por lo de la incertidumbre. Porque puedo tener dudas porque UCEA, que era la que me tenía que proteger, no me avisó durante la crisis. Entonces, volviendo acá. Entonces, lo que está pasando y pasa con estos mega emprendimientos, es que el riesgo ecológico y el riesgo social, la empresa lo transfiere al resto de la sociedad. Entonces, insisto. Funciona mal el pólder. Se embroma los montevideanos. A la empresa no le pasa nada porque va a seguir cobrando el cánol. Va a seguir recibiendo su dinero. Hay una abstractura en la... Y evita el pasaje de olor tóxico. Le pondrán una multa. Como le pusieron los bebés. La nada. Entonces, ¿qué sucede? El riesgo ecológico y social queda ampliado en comunidades locales, al gobierno municipal de San José, a la OCE y a los montevideanos porque son los que toman el agua. Y por esta manera, el riesgo que el salario se reduce brutalmente. No pone en riesgo su balance económico-financiero porque se desatiende de él. Y este análisis de riesgo no está hecho. Porque si yo hago el análisis de riesgo, entonces yo no puedo estar seguro que va a pasar con el salario. No puedo estar seguro que va a pasar con el agua salada. No puedo estar seguro que va a pasar con los metales pisados. No puedo estar seguro. Son demasiadas incertidumbres para poner el emprendimiento ahí. Entonces, fíjese que el razonamiento es otro. Yo no estoy diciendo seguro que el agua va a estar contaminada. No. Yo lo que estoy diciendo es, no podemos estar seguros y como no estamos seguros, el riesgo es muy alto y es inaceptable. Entonces, ese es otro razonamiento diferente al usuario. ¿Entendés? ¿Entendés? Entonces, ¿por qué pasa todo esto? En mis descubraciones, capaz que totalmente erradas, la situación que enlazaba todo esto tiene que ver en cómo se valora el agua. ¿Cuál es el valor que se le afina al agua? Nosotros estamos en una situación donde predominan claramente las valoraciones subsidiarias a los valores económicos. Entonces, el agua es un insumo para la producción agropecuaria. Es un insumo para UPM. Predomina una valoración utilitaria basada en un valor económico que es mínimo. Porque, por ejemplo, para UPM no tiene precios gratis. Entonces, es cero. Eso está asociado a las concepciones de cuáles son los usos correctos o incorrectos del agua que tiene una sociedad. ¿Qué es lo correcto o incorrecto? Entonces, no quiero decir que yo esté de acuerdo, pero, digamos, tendríamos que asumir que la sociedad mayoritariamente estima que es correcto que UPM tenga el agua y la usa. Estima que es correcto que el agua se use en los establecimientos agropecuarios y se haya contaminado. O sea, para la mayoría. No para los que están acá, pero para la mayoría. O no le importa. Bien, esos dos aspectos, esas dos dimensiones, se llaman ética y moral. Ética es la discusión sobre los valores. ¿Qué tiene valor y qué no tiene valor? ¿Y cómo funciona un valor? La moral es la discusión sobre lo correcto y lo incorrecto. ¿Se sigue? Este balance y otro elemento que vamos a ver ahora en segundos son los que arman las políticas ambientales. A partir de cómo se valoran los recursos naturales o cómo se valora la naturaleza y socialmente y políticamente qué se determina como aceptable o inaceptable es que se construyen las políticas ambientales. Por ejemplo, el caso de ustedes. Todos tenemos animales que podemos matar. Moralmente es aceptable que se los case y es un buen negocio tener cazadores. Entonces, siempre está por detrás esto. ¿Se entendió? Y esto, el tercer componente es el de la justicia. Acá me refiero a la justicia en un sentido amplio sobre lo justo y lo injusto. Entonces, ustedes ven acá el tipo de ética, moral y justicia sobre el cual se conforman las políticas ambientales. O sea, es un curso hipercomprimido de la base de la ecología política. Esto es lo que hace funcionar las ecologías políticas. bien. Nosotros tenemos una situación muy extraña donde predominan las valoraciones de utilidad de los recursos naturales de algunos y otros no tienen valor. Por ejemplo, el agua. Tiene valor, por ejemplo, la tierra. pero calculada a partir de cuántas cabezas ganado puedo tener o cuántos kilos de grano puedo cosechar el índice conedal. Pero, el índice conedal, vuelvo, no valora, no aparece en la valoración la riqueza ecológica. Por eso, los arenales y las serranías tienen bajo índice conedal porque son irrelevantes en cómo se interpreta la valoración. La moral, por ejemplo, consideran que es moral por lo tanto, justo el recurso legal que interpusieron para la protección de las quebradas de los cuervos y que finalmente fue desechados unos días atrás. Entonces, la justicia está en asegurar la protección de los recursos naturales. Hay un cambio de balanza. El cambio fue muy evidente en la luz. En el primer borrador de la luz, ustedes tenían unos artículos que finalmente quedaron por el camino de tan impresentables que eran. no me acuerdo dónde estaban, pero eran unos artículos que decían que las áreas protegidas no se podían regular sobre empleos privados. Y después había otro que decía que si a empleo privado le ponían una regulación para la protección de la naturaleza, el Estado le tenía que pagar. Indefectiblemente. Entonces, esto es una justicia del otro tipo. ¿Dónde? Ustedes no tienen una justicia ambiental, no la hay, se desvanece, pero, pero, puede haber una moral caritativa de proteger animales emblemáticos, ballenas, el cóndor, etcétera. cuando la justicia ambiental se reduce y se encoge, también se reduce y se encoge la justicia social. Entonces, no importa que la gente lo tenga agua potable, porque el espejo es que no importa que toda la contra de la social sea contaminada. Pero, si hay la moral caritativa, la moral caritativa de volar una campaña que el presidente no sabía ni la primera con ballenas o algo de la naturaleza. Para tratar de explicarlo, voy a hacer una analogía con lo social. Yo puedo destruir las políticas sociales, la justicia social, la justicia como mandato que obliga a la sociedad y al Estado, la puedo destruir, pero puedo mantener y funcionan morales caritativas. Entonces, el domingo vamos a misa y con el club ajustamos la tama a los pobres del barrio. pero no hay un Mides que funcione bien. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, el Filipe es un de la Cárdena. Destruye la educación pública, en el que tiene plata a un colegio privado, pero cada tanto juntamos plata a unos empresarios y hacemos un centro de dedicación total en un barrio borro o en un centro. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la justicia se encoge, pero puedo tener morales caritativas. No es que sean malos, pero no hay justicia. Entonces, acá hay un cambio en Uruguay en este tema en las políticas ambientales. Y por eso, mi razonamiento, posiblemente no estoy equivocado, pasa lo que está pasando con el agua. ¿Se entiende? O sea, se está empezando a aceptar cuestiones que antes eran aceptables. Y el agua es crítica porque tiene ese componente de consumo humano y de calidad de vida, saneamiento, agua potable, etc. Y que dejes a toda una ciudad sin agua potable y no pase nada es un síntoma de este cambio. Porque en el pasado esto hubiera sido moralmente intolerable. O sea, un ministro de salud le daba vergüenza decir lo que se dijo y un ministro del ambiente no podría decir que el agua es bebible. O sea, le daría vergüenza. Y si lo dice porque no estaba capacitado, al otro día lo hacían renunciar. Pero el balance ha cambiado y por eso eso ahora es aceptable. Entonces, en mi interpretación, Neptuno, lo darás a ti es una consecuencia de este cambio del balance. Por eso que usted dijo el proyecto es inacertable, es ecológicamente inviable, es financieramente ruinoso, claro, y no pasa nada, siguen adelante. Todo el proceso de evaluación está adoleciendo de fallas y no pasa nada. Tardes se movieron. En otro ámbito político, con otra, digamos, un poco más de grandeza, el gobierno saliente no le dejaría este choclo al gobierno entrante. Y acá es como acelerar todo para dejarle ya los contratos todo firmados, encaminados. Además, eso. Entonces, esto que pasa con el agua se repite en otras áreas. Por ejemplo, Peña prometió que el año que falleció, si hubiera estado vivo, él le había prometido el año anterior que al final del año el Uruguay iba a tener el 10% de áreas protegidas. y se repite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se termina la situación de las aguas en Uruguay como ocurre con la biodiversidad. Ahora viene la COP de biodiversidad que va a ser en Colombia. ¿Qué políticas ambientales hay por detrás y la discusión de qué políticas ambientales hay por detrás es inseparable ahora de qué interpretaciones, concepciones tenemos nosotros de la justicia ambiental. son inseparables. Ese es un tema no siempre abordado en el ambientalismo uruguayo, lo ven como esotérico, como lejano, pero opera todo el tiempo porque se aceptan ciertas formas de valoración de la naturaleza, se aceptan o se rechazan ciertas moralidades y de ahí se desemboca en un cierto tipo de justicia ambiental que es determinante de cómo armar estrategias de conservación, de uso de recursos naturales, uso del agua, de suelos y así sucesivamente. Y es el inventario final. O sea, el turno para atacarlo, cuestionarlo, etc., no tiene por qué decirse, pero yo creo que es muy distinto a la estrategia sin parte de acá. aunque no se le ofrece como invocación a un tipo de justicia ambiental. Porque es injusto, por ejemplo, transferirle todo servicio a los vecinos, transferirle todo servicio a la naturaleza que está ahí en la zona y a sucesivamente. para los que leen va a decir, todo como eso, ahí tienen cómo seguirme en las redes. Entonces, bueno, preguntas, conversamos, no sé qué una es. traje el reloj, pero no tengo la hora de Uruguay. No sé qué otra es. Por favor, no sé qué una es.